Nunca pensé que esto pasaría, que se quitara la vida Abra un brazo a tu vida, que se quitara la vida Con eso como el chalo, mucha gente lo quería El pistolero de un bebé con el millón, el barrio de una bonita Muy amigo de Zambán, mucha pobre, mucha chica Era de los más gustos, la prensa sí lo decía En la calle siempre lo miraba, fundado bien para ganar Con rumbalazos de enero, y también por tierra blanca Jugando bien los terrenos, para defender a su raza Siempre le gustó y ganó el vino, me refiero a las mujeres Por ahí se escuchan rumores, que se robó varias piedras Se caminó varios hijos, que tuvo con sus querés Fueron muertos de terror, mi cuerpo no me ha sido Fue un pánico en esa mala acción Atacó que ahora se quedó un montón Pero el metro y rojo sigo se salvó No sé si me recordaba, o fue porque se las traba No me recuerdo, es que desde aquel día Se hiciste que se estuvo en la librería Y la paso en tu luchito del día Y disfruto de lo que lleno día a día Hace tiempo que paso el afectado Las calles siempre tapadas, la que me va a hacer el paro No sé una luna que te llame a vista Soy amigo y siempre le doy con el agua Pero tranquilo yo no sepa la copa En mi amor le pusieron esta ronca Estoy con él y si te me da la mano Es amigo de Alfredo con las banderas mentales Música Música Otra vez caminando y por un pa' adelante Si me vengo de plomo hay que buscarme El dinero sé que no es todo en la vida Pero veo que con el sexo en el mar Tengo un compañero muy arreado Yo le digo limpio y nunca me dejo abajo Los dinero es que me cuento y te lo digo Seré tan peligroso y donde recuerdo Pero algunos que son puros camaradas Como por lo que tengo que cuidar la espalda Hasta ahorita parece que no hay enemigos Como el coste de la roca porque no se cometimos Y me vuelves de jugar a la barata Aunque sea quita y una larga El pócaro y el pócar me entretiene A veces se van a llorar y se se puede Hasta esto se le agrega un ingrediente Es el whisky con las rocas Allá nos vemos contiente ¡Gracias!